¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué voy a hacer cuando se me acabe, porque me encanta. Como toque final, 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 ya, voy a aplicar iluminador, el High Beam de Benefit. Y este es el resultado final del maquillaje. Es un maquillaje natural que suelo usar bastante a diario. Bueno, no a diario porque no me suelo maquillar a diario, pero sí cada vez que me quiero maquillar. Esto es lo que hago, incluso a veces para salir de fiesta, ya que a mí personalmente no me apasionan mucho las sombras ni las cosas, estoy muy extremadas. Y prefiero ir así como más natural o básica, por así decirlo. Y espero que os haya gustado mi look, que le deis manitas arriba y os suscribáis a mi canal, no sé en qué lado está. Si todavía no estáis suscritos. Y bueno, deciros que también me podéis seguir en mis redes sociales, tanto Snapchat como Instagram, que las dejaré en la cajita de información. Y dejaré también una lista de los productos que he usado. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós, adiós. Adiós.